A continuación, Borja Usia, Sales Director en Quantcast, y Pablo Barón, Digital Paid Media Specialist en American Express. Pues bueno, mientras cuesta la presentación, me presento a Borja Usia, vengo en nombre de Quantcast y me acompaña Iván Díaz de American Express. Pues anteriormente aparecía Pablo Barón, pero por circunstancias, pues tenemos la suerte de poder contar con Iván. Así que hoy vamos a poder, si nos dan paso a la presentación, por favor. ¿Tienes el mando? Sí. Vale, la tenemos. Pues aquí, pues, venimos aquí al FOA a hablar de futuro y que va a ser el futuro a día de hoy en el entorno digital sin decir adiós a las cookies. Adiós a las cookies, ¿pero adiós a las cookies este año 2022? Pues no, este año no va a ser el año. Por lo visto nos han dado un año más de tregua y por lo visto en 2023 será por fin el año de la desaparición de las cookies. ¿Pero esto qué quiere decir? O sea, lo único que quiere decir es que a día de hoy sí que podemos decir que muchos partners sí que ya estamos listos para poder trabajar en este entorno, en este entorno cookies. Pero, antes de empezar a hablar de las cookies, sí que es muy importante hacer una rápida pincelada de cómo es un poco o cómo estamos dentro de la industria digital. Pues sí, la publicidad digital está en auge. Lo que podemos decir es que el gasto global de la economía digital fue de 455,3 billones de euros. Esto quiere decir que la economía digital creció más de un 21% respecto al año anterior. Con lo cual, aquí lo que podemos ver es claramente un síntoma de bonanza dentro de nuestro propio entorno. Pero no solo son cifras macroeconómicas. O sea, esto también lo podemos ver en nuestro día a día, en los minutos que nosotros vamos estableciendo a través del consumo de Internet nosotros mismos, con nuestros minutos diarios o bien a través de todos los diferentes accesos que establecemos independientemente de los dispositivos para acceder a los diferentes contenidos. O sea, todo este crecimiento no solo son números, sino que nosotros también lo vemos reflejado en nuestro día a día. Este crecimiento económico, por supuesto, va orientado también al poder de lo que denominamos los wall gardens. O sea, a día de hoy, el poder que tienen los wall gardens cada vez va en mayor proporción. ¿Y qué significa esto? Pues que cuando hay unas personas o, digamos, unas plataformas, unas empresas a través de las cuales cualquier tipo de decisión que puedan tener en cuenta para operar en el open web fuera de los wall gardens van a tener una influencia muy grande, tanto para agencias, anunciantes, editores. Es decir, cualquier decisión que puedan tomar dentro de este propio entorno son decisiones que habrá que tener en cuenta ya que afectan de manera global al entorno digital. ¿Y cómo vamos a hablar del entorno digital? Sobre todo de los temas de privacidad. O sea, a día de hoy lo que sería el usuario. El usuario está completamente en el foco a día de hoy de nuestra economía digital. El usuario es el centro. Incluso los propios gobiernos a día de hoy están en el centro de la diana porque son los que están obligados a proteger cómo son nuestros comportamientos de navegación. Regulaciones como la de GDPR aquí en Europa. Luego también ha salido la de CCPA que está en Los Ángeles o luego también en Singapur e irán saliendo cada vez más en países o continentes. Pero con la única finalidad, ¿cuál es? Que el usuario, cuando esté estableciendo todos esos consumos de minutos que vamos fijando cada vez mayores, que estemos más protegidos. Y que la información que estemos facilitando por donde estamos navegando sea de una manera completamente controlada y a través de la cual nosotros nos citamos seguros navegando por Internet. Pero seguimos diciendo, las cookies están desapareciendo. El 2023 va a acabar con todo. Pero es que desde 2017 sí que nosotros ya sabemos que las cookies ya empezaron a desaparecer. O sea, entornos como Safari o Firefox ya sabemos que a día de hoy, por ejemplo, ya operan casi en un entorno completamente sin cookies. O sea, es únicamente Google Chrome el que estamos pendientes de que se pueda tomar la decisión y es ahí donde vamos a tener que tomar esas, digamos, decisiones completamente de estrategia digital. Pero lo que podemos decir a día de hoy es que el 50% del inventario a través del cual tenemos acceso ya opera sin cookies. Es decir, cuando elaboramos una propia estrategia digital con nuestra agencia, con nuestro propio cliente, lo que sí podemos decir es que no disponemos del 50% de la audiencia. No tenemos esa información para impactar el 50% de nuestra audiencia a través de nuestras propias campañas y nuestras propias estrategias. Pero, ¿qué pasará cuando termine 2023? Pues lo primero que va a pasar es que la identidad y sobre todo la medición, pues van a cambiar. O sea, aspectos tan importantes como la medición, que las cookies han representado históricamente la principal fuente de medición para conocer el comportamiento de nuestra audiencia. O sea, todo lo que llevamos históricamente a nivel de conocimiento va a cambiar. Vamos a necesitar, digamos, establecer y utilizar tecnologías que nos ayuden a conocer y a establecer estos impactos y cualificar estos impactos en un entorno sin cookies. Vamos a tener que completamente adaptarnos a un nuevo entorno, adaptarnos en 2023 o cuando venga o, como bien digo, ya se puede establecer, digamos, a día de hoy. Y sobre todo fijar estrategias de identidad para poder establecer, digamos, un contacto más directo con nuestros propios usuarios. Y el deterioro de las cookies, por supuesto, va a agravar las desigualdades. Es decir, a día de hoy, por parte de los editores, un usuario que provenga de un navegador como podría ser Safari o Firefox, es un usuario de mucho menor valor. Es decir, cuando disponemos de información, que es la información que disponía a través de las cookies, cualquier estrategia digital, podíamos, conociendo ese histórico, podíamos empujar o dar incluso más valor por la importancia de ese propio usuario. A día de hoy, los propios editores, esos navegadores que proceden a través de esos propios navegadores, son de menos valor para el propio editor. Y eso es justamente lo que tenemos que estar trabajando. Porque a día de hoy, lo que sí que os puedo decir es que las decisiones que vamos a tomar a partir de ahora, tanto a nivel tecnológico como a nivel de identidad, etc., va a ser, digamos, completamente vital. O sea, la Internet abierta está en una encrucijada. Cualquier tipología de decisión que vamos a tener que establecer, vamos a tener que fijar uno de estos dos caminos. O vamos a, digamos, a fijar una estrategia fijada en orientación perfectamente de los propios World Gardens, o bien vamos a trabajar en un entorno abierto como sería el Open Web. Pero, sobre todo, vamos a adaptar un futuro sin cookies. Pero, ¿cómo va a ser este futuro? Pues lo que sí que os puedo decir es que no existe una solución única. Sí que podemos ver que hay diferentes soluciones que hay a día de hoy en el mercado. Todas de ellas, sobre todo, son muy buenas. Serían las acciones, por ejemplo, para trabajar toda la parte de First Party Data, que son acciones que trabajan muy fuerte la parte de los editores. Acciones de cohorts, que todos también estáis, que tenéis mucho conocimiento, donde se agrupan segmentos para trabajar subsegmentos para esa cualificación de audiencia. Herramientas contextuales, que ya llevamos trabajando en el entorno digital desde hace muchísimo tiempo, donde somos capaces de impactar según el contexto que se está leyendo en ese mismo momento. Y luego todos los diferentes identificadores independientes. Porque, yendo un poco atrás de todo lo que estamos viendo, podemos sacar tres conclusiones. La primera de ellas es que todas las soluciones que acabamos de ver, todas son muy válidas. Pero lo que necesitamos es que sean propuestas sólidas. Y la manera de establecer propuestas sólidas es establecer propuestas conjuntas, donde se podamos alcanzar el volumen suficiente para poder ofrecer esa trazabilidad de información para poder establecer un impacto cualificado. Dos, la medición. ¿Qué pasa con la medición? Necesitamos conocer cómo son nuestros usuarios, cómo se comportan, cómo poder cualificar, cómo poder cuantificar y cómo establecer una estrategia de medición por parte de nuestros clientes. Y tres, la tecnología. A día de hoy ya no vale la tecnología que estábamos trabajando hasta ahora mismo. Existe tecnología que trabaja con data en tiempo real, inteligencia artificial, que realmente lo que trabaja es en todos los procesos mecanizados para trazar todas las millones de variables en cuestión de segundos. Dejemos ese tiempo a las propias máquinas para que nosotros podamos establecer esas condiciones de medición. Porque nosotros en Cuancas sí que tenemos un enfoque impulsado sobre todo en la inteligencia artificial que hay en el Machine Learning, que sería nuestro centro que se llama ARA, donde a través del cual nosotros tenemos el first party para operar en el Open Web más grande a nivel global, con más de 100 millones de destinos web. Trabajamos con la plataforma de consentimiento más implementada a nivel mundial, sobre todo a nivel europeo, donde aquí la finalidad sería toda la parte del consentimiento por parte de los usuarios para la aceptación de los impactos publicitarios. Tres, la parte contextual, es decir, topic map, donde trazamos trillones de URLs analizando la parte, digamos, de contenido que se está leyendo por parte de ese propio usuario. Y luego, por supuesto, los diferentes identificadores, las cohorts como topic map o bien también otros, otra serie de variables que podríamos tener en cuenta, como podrían ser las acciones de lenguaje, los diferentes devices, los idiomas, etc. Todo este enfoque multiseñal es muy importante para llegar a establecer un enfoque cualificativo para poder impactar, digamos, en el Open Web. Pero lo que sí que os puedo decir es que a día de hoy lo que hay que hacer es adelantarse a la competencia. O sea, no hay que esperar a 2023. A día de hoy estamos listos y es un gran momento para poder establecer nuestras propias estrategias. O sea, es decir, a día de hoy somos capaces de llegar a nuevas audiencias de maneras eficientes. Somos capaces de trazar esa propia estrategia para impactar en entornos cúquiles. Somos capaces de experimentar y de medir para luego poder optimizar todos estos impactos. Y luego, sobre todo, comentaros que sí que estamos listos. Cuando decidan que llegue el 2023 este mundo sin cookies, pues sí que podremos llegar a alcanzar e impactar no solo ese 50% del inventario que a día de hoy desconocemos, sino a la totalidad del inventario. Y ahora os dejo en manos de Iván, de American Express, que os comentará el case study que hemos trabajado conjuntamente y también, por supuesto, de la agencia de Matterkine y PG España. ¿Qué tal? Buenos días. ¡Wow! Están despiertos, ¿no? Vale. Voy a empezar un poco con la historia de American Express, aunque solamente me ha dejado Borja tres minutos, pero no pasa nada porque vamos volando. American Express empezó hace 170 años y el motivo por el cual es porque una empresa, para durar 170 años, tiene que innovar. Entonces, en 1800X empezó la industria de... Bueno, antes de eso, American Express antes era una empresa de transportes. Transportábamos cosas de Nueva York hasta California. La anécdota es que transportábamos caimanes de la Florida a California. Luego salió la industria del tren o ferrocarril y nos ha matado. Y hemos innovado y hemos sacado los traveler's checks, donde lo que hacíamos era que transportábamos dinero de una parte del país a otra parte del país. Luego las tarjetas de crédito, luego innovamos y luego los puntos membership rewards, luego innovamos y estamos con lo último de la tecnología de pagar con móvil. Entonces, les cuento todo esto porque estamos en ese punto ahora donde tenemos que seguir innovando. Es muy probable que el mundo cookie-less seguramente vendrá, no en el 2023, o sí, o más adelante, pero llegará. Y como ya comentaba Borja, pues ya estamos con 50% del inventario que está en cookie-less. Entonces, para nosotros este case-story con cuantas, ¿qué es lo que era importante para nosotros? Pues innovar, porque está en nuestro ADN de seguir innovando. Eficiencia, porque nosotros en American Express en España lo que hacemos principalmente es performance, es decir, invierto para que entren tarjetas o seguros. Y luego la escalabilidad. Entonces, pues si estamos perdiendo 50% del inventario, pues hay que ir y ver de la manera más inteligente cómo atacamos a ese 50% que no tiene cookie. Y obviamente, pues cuantas tienen unas herramientas que nos hemos aprovechado para poder hacer este case-story. Y luego no está aquí, pero también lo hablaremos en la próxima diapositiva, es el tema de privacidad. Porque para American Express, estar al tanto con todas las políticas de privacidad es probablemente lo más importante, porque es muy importante para nuestra marca proteger a nuestros titulares, a nuestros proveedores y nuestros procesos. Entonces, ¿por qué hemos escogido a cuantas? Pues porque tienen no una solución, sino que usan un abanico de soluciones para el tema de cookie-less. Si es verdad que antes de hacer la prueba de cookie-less ya trabajábamos desde el punto de vista programático, por lo cual ya conocíamos a cuantas. Y luego, bueno, todo lo que ya ha mencionado Borja, que está en la pilar de la mitad, que es todas las herramientas que tienen, y lo que les mencionaba antes de privacidad. Objetivos del case-story. Porque nos queda poco tiempo, voy a saltar directamente a la próxima diapositiva, que son los resultados, que para nosotros ha sido bastante, como se dice, alentador. O nos ha dado bastante energía, porque direccionalmente hemos visto que tenemos 20% más de conversiones. Hemos hecho una prueba de cuatro meses. Solo prospecting, es decir, solo campañas que nos trajeran a nosotros más tarjetas American Express. Hemos bajado el CPL un 24%, y también lo que pone ahí es reducido el CPM un 46%. Y esto obviamente por toda la tecnología que tiene con Quantcast y todas las herramientas. Entonces, yo lo que les animo a todos los anunciantes, y bueno, a cualquier otro, es hay que seguir innovando. Esto es seguro que viene en algún momento, y creo que no es una buena idea ir al azar. Creo que hay que ir con tecnología y aprovecharse de lo último en la tecnología para poder sacar los resultados adelante. Y con eso, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es la fuente de lo que nos dedicamos dentro del entorno digital, lo que nos va a marcar, digamos, el camino para las estrategias, el conocimiento y todo? Pero es también la fuente de la controversia, porque estamos siempre que si la medición, que si Comscore, ahora GFK, que si las grandes plataformas norteamericanas nos dan datos reales o no reales. Es decir, ahí tenemos… Por eso digo que ahora se va a hacer más importante eso, con todo lo que tenemos encima de la mesa en controversia. Es decir, va a ser ahí un problema que tenemos que solucionar de alguna forma, si es que se soluciona. Sí, sí. Nosotros lo que vemos también y lo que hemos trabajado de la American Express y por eso hicimos el case study, es que llegamos a detectar un tipo de público, digamos, que era muy interesante en la adquisición de la validación de tarjetas y es por eso por lo que también hemos desarrollado una propia estrategia para este entorno Kukles. Las fuentes de medición o todo lo que sea la medición por parte de los usuarios es lo que nos va a llevar para poder adaptar nuestros productos, incluso los propios impactos, para interactuar entre la propia marca y el propio usuario. Yo soy muy fan de tu tarjeta. Tengo tu tarjeta. Así que, mucha idea, porque es que, claro, es que nos dais beneficios. Que si voy a echar solina, que encima ahora hay que pagar bastante, los avios, ¿no? La combinación con avios, con Iberia. Que si vuelas, el tema de la entrada a una sala VIP, ¿no? Que aunque no tengas la tarjeta Platinum, pues gracias aquí al compañero, pues puedes entrar en la sala VIP. Con lo cual también un beneficio y sabes encima lo que estoy haciendo, que también ahí me controla bien la marca y sabe un poco los datos. Y ahora encima, el último anuncio que habéis sacado, ahora en verano que estamos todos acojonados, perdona por la palabra, estamos todos asustados porque los aeropuertos no dan abasto y hay colas y puedes perder el avión, pues la tarjeta esta nueva que habéis sacado que te permite ir al Fast Check, ¿se llama, no? Fast Line. Fast Track. Fast Track, thank you. Así que, no sé, creo que estáis haciéndolo bien, no sé. Al menos yo veo ahí un beneficio claro, una tarjeta que me está dando algo que me puede venir bien y más en la actualidad, que son las cosas complicadas para viajar ahora mismo, ¿no? Pues gracias por la publicidad, definitivamente. Por eso lo digo, ¿no? Pero viene de corazón, no está apagada ni nada, sino esto viene porque soy usuario y aquí somos todos usuarios y veo tendencias, volviendo un poquito a lo que estamos viendo, cosas que al usuario le agrada, ¿no? Es decir, que es algo que me da un beneficio. Sí, efectivamente, la tarjeta Platinum, el último beneficio que le hemos metido, aparte de las salas VIP, aparte de los puntos Membership Rewards, es el acceso a Fast Track, que claro, este verano, los que sean Platinum van a poderse saltar la fila de seguridad. La mía no es Platinum, la mía es de oro, así que tenemos que hablar tú y yo luego. Cuando quieras. No es de Platinum todavía. Pero bueno, venga, vamos a las preguntas ya interesantes del público. Yo he hecho las mías o los comentarios. Mira, aquí abajo tenemos, me dicen que tenéis que acercar un poco la boca al micrófono. Es decir, que lo que ha pasado al compañero antes es que está un poco más lejos. Entonces, el micrófono es la parte oscura de dónde está el microbolador, que no lo veo. Debería, pero tíralo de gente en gente, que lo vaya cogiendo la gente, a ver, que aprendan un poco, que hagan un poco deporte, ¿no? Venga, tíralo, tú tíralo. Y que lo coja el primero que lo pille, venga. Pero ahí, ahí. Y ahora tú se lo tiras al otro. Así es la idea de este micrófono californiano. Así lo hacen ahí, en los eventos. Seamos igual. Venga. Ahora acércate. Sí, para que se te oiga, si no. ¿Se oye ahora bien? A ver, ¿se oye ahora? Porque ahora se ha acercado, ¿eh? He seguido las indicaciones de ahí, de los técnicos. No sé, yo lo tengo cerca. A ver, mi pregunta va un poco en relación a Apple y sus nuevas actualizaciones. ¿Qué opinas de todas estas actualizaciones que está haciendo para los temas de la privacidad? Y si crees que tiene alguna intención oculta detrás, de cara a crear su propia plataforma publicitaria y quitarse a Facebook de en medio, por ejemplo. Mientras Facebook no se puede, eso es difícil. Meta. La verdad es que te he oído la pregunta media. Perdóname si puedes repetir. Nada, que te comentaba sobre las actualizaciones de Apple, de iOS 14 y demás, y las nuevas medidas de privacidad. Si crees que Apple lo está haciendo de forma totalmente enfocada al usuario, realmente lo que quiere es crear un entorno favorable hacia ellos para crear su propia plataforma publicitaria. Sí, muy claro. La verdad. Bueno, Apple siempre han sido los primeros que han empezado a trabajar en su propio entorno. Pero es básicamente, al igual que Apple, Google, Facebook, digamos, las grandes plataformas tecnológicas, cualquier decisión que puedan tomar, pues tiene una gran repercusión dentro del entorno digital. Por supuesto, normalmente suele ir en beneficio, por supuesto, suyo, pero también tiene un claro enfoque para proteger los usuarios dentro de su propio entorno. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que esas decisiones pueden trascender, no únicamente dentro de su entorno, sino también para los que operamos en el open web, qué decisiones o cómo trazar, digamos, estrategias para el open web. Pero sí es verdad lo que dices tú, que Apple se está posicionando como una gran plataforma de las que hemos hablado antes, más transparente quizás, o aparentemente, y sobre todo que cuida la privacidad del consumidor, que también eso es ir con el 2022, ir con las tendencias, lo que estamos viendo aquí, hacia dónde habrá publicidad, hacia dónde tenemos que ir todos, cuidar al consumidor, darle más transparencia e intentar que sus datos estén protegidos. Y eso es verdad que Facebook no lo ha hecho tan bien, tiene la imagen que tiene y tiene que cambiar incluso al nombre de meta, y en el caso de Apple, pues tiene una imagen mejor, o aquí los compañeros de American Express, para volver aquí al amigo. Tengo que hacer un poco la pelota, si no, no me da la tarjeta. No, no, pues es verdad, encima la parte de privacidad con American Express, pues también es uno de los puntos muy importantes que hemos trabajado mucho. Bueno, creo que nos están echando, Times Up, se acabó el tiempo, muchísimas gracias por estar aquí los dos, y gracias al público.